El senador Oscar Ortiz, uno de los investigadores del caso Taladros Drilmec, considera que el ministro de justicia Héctor Arce debería abstenerse de investigar el caso por el trabajo de su hermana en yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. La abogada Ana Luz Arce Zaconeta es funcionaria de YPFB desde hace años. El ministro de justicia publicó en un comunicado en el que explica que su hermana nada tuvo que ver en el asunto de Drilmec. El problema creo que no está en qué responsabilidad hubiera podido tener la hermana en el contrato, dado que al parecer no participó directamente, sino en que si el ministro Arce es realmente la mejor persona para investigar este caso, dado que al parecer podría haber recibido el favor del señor Achá de contratar a su señora hermana. Creo que este es el problema, si él tiene la objetividad necesaria, la imparcialidad necesaria para poder investigar.